Hola, en este vídeo vamos a explicar las diferencias entre los conceptos de órbita y orbital, que aunque parezcan ser muy semejantes, realmente pertenecen a modelos atómicos distintos y representan ideas muy diferentes. Aquí aproximadamente aparecería una representación de lo que podrían ser órbitas y aquí de lo que sería un orbital. Así que ya ves que hasta en sus dibujos resultan ser muy diferentes. Empezamos por ver a qué modelo atómico corresponde cada uno de estos conceptos, de manera que la órbita corresponde al modelo atómico de Bohr, mientras que el orbital es un concepto que pertenece al modelo atómico de nube de carga o modelo atómico mecano cuántico. El modelo atómico de Bohr representa un avance respecto al anterior, al de Rutherford, porque dice dónde pueden estar los electrones cuando giran alrededor del núcleo. Dice que sólo son posibles determinadas órbitas o niveles energéticos en los que está el electrón y estas órbitas serían el camino seguido por el electrón al girar alrededor del núcleo, de manera que los electrones van colocándose en los niveles energéticos, en las órbitas más cercanas al núcleo. Aquí tendríamos, esta sería la primera órbita o primer nivel energético, el segundo, el tercero y nos explica cómo están colocados los electrones en ellas, de manera que órbita, modelo atómico de Bohr, camino seguido por el electrón al girar alrededor del núcleo. Mientras que orbital en nube de carga, como a consecuencia del principio de incertidumbre no puede saberse con precisión la posición y la velocidad del electrón, ya no puede indicarnos exactamente dónde está y entonces ya no habla de órbitas sino de orbitales y el orbital será la zona del espacio donde existe una probabilidad muy alta de encontrar el electrón. Hay quien te dirá una probabilidad por encima del 99% o por encima del 95% pues decir simplemente una probabilidad muy alta de encontrar el electrón porque es un modelo probabilístico y esto que nos representa aquí sería la forma de los orbitales. Los orbitales S tienen una forma esférica, los orbitales P tienen otras formas distintas y esta sería la zona del espacio donde es posible encontrar el electrón que estuviese en ese orbital 2 y sólo para terminar insistir en que los orbitales tipo S tienen unas formas esféricas y sería la posibilidad de encontrar el electrón estaría dentro de esa esfera más grande cuanto mayor fuese el nivel. Los orbitales P tienen forma de dos lóbulos tangentes que pueden tener distintas orientaciones en los ejes y los orbitales tipo D pues ya ves aquí tienen formas un poco más compleja. Por lo tanto insistir que la diferencia entre orbital y órbita es tanto de concepto como de qué modelo atómico es en el que se habla de cada uno de ellos. Y eso es todo, espero que esto te haya servido.